Música Y bueno, acá estamos Otra vez Con Snow Bros No sé Qué parte era, creo que era el stage 4 Era con un nuevo enemigo Un mandril de mierda Pero no sé por qué lo dejé vivo el que estoy abajo Uy, lo queme Ay, este juego me va A torturar Me va a explotar la cabeza A los nervios, la concha Nada mejor Ah, no Ahí ¿Cómo era? A E No E Ay, qué mierda A E S X Listo Acá estamos otra vez El regreso del mandril Va ¿Dónde estoy? Va No, pero la ¿Por qué saltás? Es un juego muy difícil Aunque no lo crean Para alguien que tiene fails Es un juego muy difícil Esto es una mierda Un puto mono de porquería Esto me pasa a mí Por decir que esto es un desplay La reputa madre Lo que yo ya Lo que es más Me acabo De quedar encerrado Ahí está Lo que es más Yo dije que iba A terminarlo Y lo voy a terminar Lo voy a No me quiero quedar encerrado otra vez No jodas No me vas a encerrar Listo Ahora sí Me encierro solo Y me agarro esto Ya está Ya está Ya está Ya dije que lo iba a terminar Y lo voy a terminar Ya sea hoy O cuando sea Pero lo voy a terminar No es un juego Que me va a matar Puedo hacer Bueno, no me va a matar el juego Me va a suicidar yo Pero bueno Vale Vení No, Tornado Lacón Voy a tener más games Overs en este juego Que en toda mi Puta Y en otro No puede ser que me maten Más en este Que en el crisis Ni siquiera No sé En el Resident Oh, mierda Ni siquiera en el Resident Evil 5 Me matan tanto ¿Cómo me voy a matar acá? ¡No jodas! ¿Cómo va? ¡Ay, vení! Mandarín de mierda Pero me cago en tú Listo Vamos, caigan, caigan Pero no suban Caigan Esa música de mierda Se te queda en la cabeza Oso No, 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 no No, no, pero me cago en la Yo soy capaz No sé De que me mate una hormiga Lacón Me pasan cosas tan estúpidas ¿Por qué? ¿Por qué? Dale Ah, vasas de mierda Ahora voy por ustedes Carajos, se cree Mandriles, hijo de Tomá No Uh No Listo Te vas a la mierda Ya está Treinta y cinco Faltan solo cinco Esto es malo ¡Uy, genial! Esto es buenísimo Ah, sí Esa poción me había olvidado decir Que es la 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 verde Una onda Celeste Marino Una cosa Acqua Algo así Bueno, ese es el que nos da Ese poder Seguro me cago muriendo Porque, bueno No me morí No me morí No me morí No, mirá donde se la encajo a la voz No No, 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 no Ah, me quieren joder, eh Me quieren joder, eh Joder, puta Tomá Treinta y siete ¿Dónde estoy? No No Listo Vamos arriba, vamos arriba Ok, mierda Pero la idea era que Listo Treinta y ocho Creo que es el momento El que más tardé Fue el anterior Uy, en este nivel Me van a hacer mierda No, no 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 Uy, lo maté No, 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 no No hagas eso No hagas eso Listo Ah, mierda Uy Este cada vez más complicado Vamos, bajen Mierda Pero ahí no te tiré Andril Tarado Listo ¿Dónde quedaron, Marguish? Bueno, un azul acá Pero el pedo si yo la tengo Listo Bájate Listo Ahora venís vos Pero Mono Al alfabeta De porquería Vení para acá Bajá, bajá, bajá Eso No, vos no Vos no bajés Oh, esto lo pasé Final Ah, pero son dos contra uno ¿Qué por qué? Me van a hacer Mierda No 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 Ah, no, no, no Vos también crees Ah Ah, esto va a ser bastante complicado Espero no morirme Voy a tratar de ponerme lo más serio posible Tengo que Matar A esos hijos de su madre Rápido Oh, cuánto fuego, che No, qué mierda Ah, no le voy a pasar Pero ni que joda esto Ah Ah, mirá ¿Dónde te venís a caer, eh? Coma Te la di en la cara De tu sangre el ojo Coma Coma Ay, no No, 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 no Bueno, vamos a tirar esto ¿De dónde va? No, 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 no Uh Uy, se la pegué el otro en la boca Ah, qué mierda Ah, se la pegué Que Caga Este está sangrando un poco Este le falta más ¿Por qué carajos tiran fuego? Bueno, sí En teoría son demonios Pero no sé Me cago, mirá Hijo de No No, pero Me mataron Va a ganar una vida Me quedo todavía Vamos Toma Toma No Eso No, pero mirá Fuego de porquería La reputa madre Dale Mirá Ahora se Se subió Joder Maldito Moño de mierda Con tu fueguito No, ese fuego Me va a cagar De una forma Toma Toma Casi muere Casi muere la mierda Casi muere Listo, maté uno Ay, no, no, no No me Ah No sé cuántas vidas Me dan que dar Creo que una Pero Cuántos créditos No hay problema Va subiendo, eh No, no, pero 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 Mira Marda F B J L Ahora Otra vez Todo La reputa Madre F F FBJL La bronca Que tengo Me voy a acabar Olvidando eso Ah, que mierda Este es un juego Que si lo jugas de a dos Ganarlo no es tan complicado Pero si lo jugas de a uno Se vuelve un reto Bastante duro Que bueno, que bueno Que estaría A ver Como me gustaría Lo reto ahora mismo A todo el que estoy viendo esto Que pruebe este juego de mierda Lo que es Y que si quieren lo graben Va, no sé Lo pueden grabar Y me lo pueden mandar Si quieren Para que vean Como juegan Ahora eso sí Si van a grabarlo Y me lo van a mandar Quiero que Por favor lo graben con su voz Quiero ver como lo putean también Como sufren Como yo Ahora lo mismo Le digo a cualquiera Que esté viendo este video Que Que si quiere Que juegue este Joder mío Si quiere que juegue Intente ganarlo O juegue un poco No sé Para ver Que tal le va Y que se grave Hablando Así se le puede escuchar Cuando putean De la bronca Toma Le doy por atrás Y el que no quiere Está todo bien No les obligo Háganlo Que quieran Ay no Toma Le doy el de allá Al menos Odio estos fuegos Dios mío Me están cagando Toma Ay no 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 Uy Se fue Creí que el otro Iba a subir también No Pero que fuego De No Ay que mierda F BJL Muerte instantánea Perdés directamente Password F No Pusta Password F B J L Listo Encima pensando Que este juego Tiene como 70 niveles Que mal Que hice al decir Que voy a hacer Un lesplay a esto Como me arrepiento La puta madre De haber dicho Que le voy a hacer Un lesplay solo Bueno Bueno en teoría Hacer un lesplay con otra persona Sería un poco complicado Pero Ay no que Si esto se juega a dos Cada quien se puede Enfrentar a un demonio Y se mata mucho más rápido Estoy perdiendo créditos A montanes Imagínense Que este juego Es un juego arcade Un juego Que venía en las máquinas antes Que yo he jugado Esos juegos Imagínense Todas las moneditas Todas las fichitas Que se hubieran gastado La plata Que se pudieron haber gastado Todas las muertes Que yo ya tuve Dios Me vuelvo pobre Si gastaba plata Por cada ficha Que perdía Por cada crédito Pobre por viciarme Jugando los snowballs No Tomá 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 Tiro para ver Si le pego Lo de abajo Al menos Ay Como odio Cuando viene el fuego La reputa Madre Me cagan las bolas Encima Las bolas de nieve No las otras bolas Vamos No Madrita sea No, 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 no Uy, maté a uno Vamos, mierda Eso Eso Vamos, vamos, vamos Muere, 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 muere Listo Finish him FC XS Bueno Bueno Hasta acá llegamos Terminamos con esta parte Si queremos poner pausa F F ¿Cuánto? FC XS Bueno, no importa Puedo últimamente fijar en el video Bueno, hasta acá llegamos Me despido Me despido Vamos en la continuación de este juego Hermoso Muy lindo Perfecto Es un juego increíble Chau